¿Que las personas que pretendan venir a estudiar a Irlanda deben presentar una solvencia económica mayor? Bueno, pues en este video les voy a decir que es verdad. Sin más, arrancamos. En las últimas semanas ha estado rondando esta imagen, causando entre ustedes pánico, confusión y algunos otros se están aprovechando de la situación. Y más adelante van a entender de qué les hablo. Bueno, pues en esta imagen se aclara que la solvencia económica va a subir. Algunos comprendieron de manera incorrecta que la solvencia de mostrar de ahora en adelante para un estudiante de inglés que viene a estudiar un curso de al menos de 25 semanas, pues tiene que mostrar 7000 euros, lo cual es incorrecto como ya lo mencioné. Pero como ya saben, en cada video estamos aquí para informar y aclarar las cosas. Digamos que soy como la Joaquín López Dóriga de Irlanda. Chicos, pues trataré de irme directamente al punto. También recuerden que los links se los dejo abajo. Ahí está la información oficial. Siempre busquen de fuentes oficiales. Tienen que enseñarse a no dejarse llevar a veces por los primeros comunicados que ven, siempre oficial, siempre lean completa la información. Porque, por ejemplo, algo que noté que causó pánico fue que me mandaban ese print de pantalla cuando les preguntas de dónde lo sacaron, que yo ya sé de dónde o cosas así. Era como de no sé, me lo mandaron y es como de siempre preguntar, investigar, indagar de manera correcta. Y bueno, en este caso, hacen lo correcto preguntándole a la persona indicada. Como ya les había informado anteriormente, hubo un aumento del costo de vida aquí en Irlanda de manera generalizada. Ya les había dicho en este video que se los dejo por aquí. Les puse más o menos cuánto era lo que actualmente se estaba gastando en cada aspecto. Desde cuestiones de la alimentación hasta cosas como el gas, la electricidad, que es lo que ahorita ha subido bastante. Y bueno, dentro de estas afectaciones está también viendo reflejada la educación. En la educación. Entonces, ha subido en todos los niveles educativos y, por supuesto, para todos aquellos que están interesados en venir a estudiar un curso de inglés a Irlanda. Partamos desde el punto que hay países que no requieren visa previa para venir a Irlanda, como puede ser México, Uruguay, Paraguay, Argentina, Costa Rica, entre otros países, porque no me lo sé todo de memoria. Y hay países que requieren visa previa, como puede ser la gente que viene de Perú, Colombia, Venezuela, por dar algunos ejemplos. Recuerden que también ya tengo videos donde especifico los requisitos para los países que no requieren visa y para los que sí requieren visa. Para los dos, los montos subieron, es decir, la solvencia económica a presentar. Para la gente que no requiere visa, van a necesitar demostrar una solvencia económica de 4.200 euros. Anteriormente era de 3.000, ahora son de 4.200. Y para los países que requerían una visa previa, anteriormente la solvencia económica a presentar era de 7.000 euros y ahora asciende a 10.000 euros. Este nuevo requisito entra en vigor a partir del 1 de julio del 2023. Es decir, que si tú estás planeando próximamente venir a Irlanda y cumplir con el requisito anterior de presentar la solvencia económica simplemente de los 3.000 euros para la gente que no requiere visa y 7.000 euros para la gente que sí lo requiere, pues tendrás que hacer tu viaje antes de esta fecha. Chicos, como siempre les digo, la clave es la planeación. Organícense con tiempo, empiecen a contactar si quieren hacer su viaje dentro del primer sexenio del próximo año. Bueno, pues ya empiecen a checarlo porque así como veo la situación, les voy a ser súper honesta, ya estoy como que visualizando que las escuelas están saturando porque mucha gente va a querer entrar antes de ese periodo para no demostrar la solvencia económica que es mayor. Ahora, aquí les voy a decir, pongan mucha atención chicos porque a pesar de que es un cambio que se está haciendo y que tú pudieras verlo como algo negativo, realmente creo que es algo realista. Ya les había dicho que el costo había subido, el costo de vivienda, se están viendo muchos aspectos reflejados en la economía de los estudiantes que honestamente había gente o algunas personas que decían, no alcanza y porque el gobierno nada más solicita esto si no alcanza. Entonces, había como molestia por parte de los estudiantes de no dar esta información de la manera correcta, de no difundirla por parte del gobierno. Entonces, ahora ya se están haciendo estos cambios, es como realmente si quieres venir y tener un colchón mayor, que era lo que yo ya les había platicado en otro video que les dejo por aquí, de cuánto yo les recomendaba más o menos venir, con cuánto era el ahorro. Pero yo estaba mostrándoles algo más realista basándome también en experiencias de muchos estudiantes que yo veía de este lado. Entonces, ahora es importante porque el gobierno ya se dio cuenta realmente de lo que está pasando, que es importante informarlo y bueno, al menos está tomando acciones y es por eso que creo que una de ellas es informarlo de manera oficial y obligarlos de alguna manera que traigan una solvencia económica mayor o un ahorro para ustedes. Recuerden que anteriormente ya les había hecho un video donde les platicaba cómo presentar esta solvencia económica o también extracto bancario o este tipo de, bueno, este documento que te pide migración y básicamente algo formal o lo más fácil es un estado de cuenta donde se vean tus ahorros con tu nombre, un documento oficial del banco, membretado, con firma y demás. Muy, muy oficial, muy formal. No me voy a meter en esta parte porque ya lo hablamos en otro video. Pero básicamente lo que yo les decía en ese video y que es importante recalcar en este es que no se aceptan tarjetas de crédito. No es como que digas, ok, sí, tengo una tarjeta con tanto límite y puedo ir a Irlanda. No, tiene que ser una solvencia, un ahorro que tú hayas tenido, que no sea un préstamo del banco, por decirlo así. Y creo que aquí vendrá una pregunta a la que me estoy anticipando y es, Itzi, ¿qué pasa si, por ejemplo, una empresa me quiere pagar el curso? ¿Mis padres me van a ayudar? ¿Algún familiar? ¿Alguien me va a esponsorear este curso? Bueno, pues los detalles los van a encontrar abajo en el link que les voy a dejar, ahí mismo también donde viene la actualización de la información. Viene, ¿qué puedes hacer en caso de que vengas esponsoreado por alguien que un familiar te esté apoyando económicamente hablando? Obviamente la manera más fácil es que haya una cuenta a tu nombre con esa cantidad solicitada, pero si esto no es posible tienes que cumplir con una serie de requisitos, pues digamos, más complejos, ¿no? Porque ya te van a pedir quién te va a apoyar, bueno, necesito también que me des los recibos de pago que ha recibido por parte del trabajo, necesito que me traigas todos los datos, o sea, ahí abajo, no voy a entrar en detalle, viene todo, todo lo que te solicitan para que puedas hacer este tipo de demostración. Lo que siempre les digo, recuerden leer la información, revisar, preguntar la fuente y bueno, ustedes mismos verificarla, comprenderla de manera correcta, porque aquí viene otro punto, hay personas que lamentablemente se están aprovechando de esto y ¿qué dicen? O sea, como que entra el pánico y dicen sí, es que ya va a subir, va a subir hasta tanto y ponen otras cantidades que obviamente a ustedes dicen no, no las voy a alcanzar, necesito viajar ya, voy a comprarlo, dámelo y compren el curso apresuradamente. Así que lo que yo les puedo decir como recomendación es que con la información que ya les dejo aquí en este video de manera explicada y también con el apoyo del link, puedan revisarlo con calma, planear realmente qué pueden hacer, plantearse objetivos y ver si realmente vale la pena viajar ahorita o no. Si quieres hacerlo antes, también toma en cuenta que la mayoría de las actividades aquí en Irlanda, sobre todo las escolares, paran a partir del 15 de diciembre y regresan hasta enero, así que si tú quieres contratar un curso y dices sí, en la próxima semana o el 20 me pongo de acuerdo para ver si me compro un curso o algo, o sea, tienes que tomar en cuenta que hay un proceso también, no es como que digas ahorita sí, me voy en enero, pero de preferencia háganlo con una planeación de al menos unos tres meses, al menos, por muy muy apresurado, porque de verdad que no es algo fácil y pues como ya les dije, lleva un proceso que entre mejor planeado, mejor la experiencia va a ser para ti. Chicos, por acá les dejo este video para que se apoyen, aquí les dejo páginas oficiales de donde yo me baso para sacar información oficial que pueden ser de mucha utilidad para ustedes, así que no se lo pierdan. También te voy a dejar este otro video donde les hablo de una guía paso a paso de lo que deben de hacer si quieren venir a estudiar a Irlanda. Sin más, por acá te dejo mis redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.